Vázquez García registra una denuncia también que se viene investigando en este departamento de investigación criminal por tentativa de homicidio en agravio de dos funcionarios de la municipalidad La Perla. Tiene solo 22 años pero la policía lo acusa de haber cometido más de un crimen. Luis Guillén Franco Vázquez García es según la policía el sicario que mató de tres balazos a otro sicario, Franklin Miguel Martín Saavedra Ra, quien a su vez es el que aparece en este famoso video del 2013 disparando contra dos hombres que cenaban en un chifa del Callao. En la grabación se observa a dos sujetos que ingresan a este chifa dispuestos a matar a sus víctimas. Sin mediar palabra, le disparan varias veces. Los demás clientes buscan muy asustados protegerse de la balacera. Una de las víctimas intenta sacar su arma pero no lo logra. Luis Guillén Franco Vázquez García fue quien llamó el pasado martes a Saavedra Ra para hacerlo salir de su vivienda y matarlo. La policía llegó a confirmar esa versión. Según testigos, recibió una llamada y salió de su vivienda. Fue en ese momento que acabaron con su vida de cuatro disparos en la cabeza. Pese a su corte de edad, también es sindicado por atentar contra la vida de un funcionario de la Municipalidad de La Perla. Las autoridades policiales del primer puerto también presentaron a Isao Carlos Takesaki León, quien está acusado de haber atentado a disparo limpio contra cuatro personas. Dos de ellas fallecieron producto del ataque. Nuestros archivos recuerdan que el doble homicidio se dio de noche, cuando sus cuatro víctimas iban a bordo de este taxi. En el acto, murieron el chofer del vehículo y uno de los pasajeros. Estas muestras de sangre, tomadas ya de día, muestran la ferocidad del ataque. Prácticamente el cruce de las calles Olaya con España fue un infierno de sangre y fuego. Los dos sicarios capturados en el callao pasarán a disposición de la Fiscalía de esa jurisdicción. Recién entonces se sabrá si van directo a un penal o regresan a las calles.